A presentar el libro, a partir de las 11 de la mañana. ¿Quién te inspiró a escribir este libro? Es la vida de un hombre que vive todavía, tiene 98 años, ya es un anciano, pero es su experiencia como mago, sí, él trabajó en un circo y fue un mago muy reconocido en el lugar, en el área donde vivo, y entonces aquí él narra en cinco días toda su experiencia como mago, entonces él desde niño, desde que está muy pequeño, se siente atraído por la magia, o sea, está basado en la historia real, es basado en la historia real, la persona todavía vive, y me imagino que por efectos de derechos de autor, el nombre del mago real está oculto, o... No, aquí está, el nombre real, porque también es como un homenaje a él. Oh, ok. ¿Cuánto tiempo para escribir este libro? Bueno, esto lo empecé realmente a escribir por partes, y yo creo que tiene como 20 años que empecé a escribirlo. No, 20 años para escribir. 20 años, bueno, 20 años me tomó, porque tenía apuntes y anotaciones pequeñas, pero para escribirlo así, pues, dos meses. Entonces, ya cuando me senté a darle forma a todo, dos meses, porque como también me dedico a pintor, y soy escultor, entonces hago mucho, y luego maestro, maestro también. ¿Da clase de...? Ya, ya me jubilé. Oh, ok. Pero soy maestro, entonces ser maestro, pintar, escribir y hacer escultura, es muy difícil hacerlo en poco tiempo todo, ¿no? Es un proceso muy largo. Y esto es el resultado de las pláticas que tuve con él, pero pláticas que se fueron dando en un año, otro año, y así. Más que nada, eso es lo que afectó que también, que se extendiera tanto el libro de la recopilación, se puede decir, ¿no?, de la información, porque si se que realmente escribir el libro no le llevó mucho tiempo escribirlo ya. No, realmente no. Sí, entonces, este, es muy interesante porque él se da cuenta de muchas cosas y, este, que a veces nos afectan a nosotros, aunque no nos dediquemos a la magia, pero vivir es una magia, o sea, vivir es un acto de magia. Entonces, él se da cuenta que él quiere la fama, quiere dinero, quiere fortuna, quiere todo eso, y todo lo que está logrando él hacer como mago, este, de tener dinero y todo eso, lo logra. Pero hacia adentro no vive feliz, o sea, él está haciendo cosas hacia afuera, como sucede ahorita, que la gente compra cosas y cosas y cosas, y cree que con esas cosas, él crece como persona, pero él está encerrado adentro de esas cosas, él está hacia adentro, no crece nada. Entonces, él dijo, bueno, ¿qué voy a hacer para mí? ¿Cuál es la magia para mí? O sea, estoy haciendo magia para los demás, pero la mía hacia adentro, ¿cuál es? Y ahí empiezan las reflexiones de este mago y ahí empiezan sus respuestas también de cómo él fue logrando sentirse mejor y ser más, estar más feliz, estar más contento consigo mismo. Realmente de eso se trata el libro, ¿no? No solamente de un mago que hace cosas maravillosas y todo eso, sino que se detiene un momento para crecer él hacia adentro, ¿no? Eso es lo importante al final. Pues sí, es muy cierto eso que dice, pues pasa eso, ¿no? De que compramos, la gente compra, compramos, ¿no? Que también me incluyo en, eh, pero por dentro, ¿qué está pasando? No está pasando mucho, ¿no? Está, se está rodeando de cosas tal vez, pero por dentro no, 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 tal vez, este. No se enriquece hacia adentro. Ya, sigue siendo la misma persona. Entonces, este, hay una frase que dice, eh, dice que, este, yo no recuerdo exactamente, pero, este, no se puede, no se puede comprar las cosas para llegar a ser alguien, sino primero hay que ser alguien, primero, este, y ya después se puede comprar las cosas, sería como complemento, ¿no? Pero primero tendría que ser el ser humano, primero, el ser, el ser primero, y ya después pues, tener, ¿no? Pero desafortunadamente la mayoría, creo, pasa de que hay que tener primero muchas cosas para querer ser alguien, ¿no? Aunque no se llega a ser ese al... Sí, y por eso, y por eso es la angustia interior, la angustia existencial, ¿no? Porque en un momento dado te das cuenta de que, de que tú estás, este, siguiendo una filosofía del tener, y te preguntan a ti, ¿tú quién eres? Y muchos contestan, les han preguntado, ¿tú quién eres? Y contestan con su nombre, yo soy Manuel Benítez, yo soy culano, no, eso es tu nombre, pero tú quién eres, hacia de qué, qué es lo que, tus aspiraciones más profundas, qué, ¿verdad? Entonces, la gente, estamos, bueno, es que nos, la propaganda, la televisión, todo lo que nos bombardea todos los días, nos obliga a que seamos lo que tenemos, ¿sí? O sea que parece que esos somos, pero cuando nos estemos muriendo, cuando ya estemos despidiéndonos de este planeta, vamos a pensar, bueno, yo que soy, qué fui, qué hice, ¿verdad? Ese montón de cosas ahí se quedó y ya, ¿no? Pero qué fui hacia adentro, cómo crecí hacia adentro, ¿no? Y esas respuestas las da el mago, ¿verdad? A su manera, y él aún vive, espero que vaya a mi presentación, aquí vive, ahorita está aquí. Pero su carrera como mago y todo, pues su vida, ¿dónde la hizo? En México. ¿En México? Toda la carrera la hizo en México, sí. ¿A través de todo el país o solamente en un estado? No, en un área pequeña de, más o menos, en el occidente de México. En Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, todos esos estados que están ahí cerca. Ellos no conocen para allá México, ¿verdad? No, tampoco. ¿México, no? ¿De dónde eres? De Venezuela. Ah. Pues usted es de Nayarit, también. Nayarit, cerca de Guadalajara. Cerca. Sí, claro. Yo soy de Guerrero. ¿De Guerrero? ¿Dónde están los balazos? Ah, sí. No, pues yo digo que ¿dónde no están? Ah, bueno, sí. Bueno, más bien. ¿Dónde no están? Sí, es cierto. ¿Cuál es el nombre del circo en el que el mago Corona participó? ¿Alguna vez te lo dije? El circo Corona. ¿El circo Corona? Por eso se puso él el mago Corona. Ah, muy bien. Ah, su nombre artístico era el mago Corona. Sí, esa es la razón por la que se puso el mago Corona. ¿Y cuándo se estrena la película? Eso sí, no sé, porque, pues, se necesita todavía recoger un poco de dinero. O sea, falta hacerlo. Está en proceso. Está en proceso. Ahorita estamos haciendo la, lo que se llama la storyboard, todo eso, ¿verdad? Este, él es productor, entonces ya se interesó. Sí, sí, sí. Conoce a las personas adecuadas para hacerla y pues vamos hacerlo. ¿Verdad? Porque cuando una idea grande, cuando algo grande se hace, primero la mitad, cuando tú tienes la idea, ya tienes la mitad de todo. Primero es concebir la mitad la mitad. Y ya la otra mitad es con fuerza, con voluntad, empujar la imaginación. Y hace veinte años que comenzó a recopilar la información, ¿ya tenía esa idea de hacer el libro o fue algo que se fue dando con el tiempo? Es que yo escribo historias cortas, escribo cuentos cortos. Oh, ok, no sabía eso. Entonces escribí primero cuentos cortos, pero yo no creí que iba a hacer la novela. No, entonces primero escribí cuentos cortitos, cuentos cortos. Y este, pero ya después dije, no, pues es que esto sirve para una novela. Incluso estoy pensando quizá a lo mejor la segunda parte. ¿Verdad? Porque todavía el mago vive. Y todavía dice cosas, pero no sé, eso no lo sé todavía. Si tardé veinte años con esto, imagínate iré a vivirlo tus veinte años, no creo. Por supuesto que sí. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Si ese mago tiene noventa. Y además se puede hacer magia con la vida y extenderla, ¿no? Exacto. Pero ese mago no toma mucho vino ni nada. Esa cerveza. Y ahí es donde llevo la de perder. Y ahí es donde yo ya llevo la de perder. ¿Lo entendiste? Sí, entendiste todo. ¿Dónde vienes? Yo soy de aquí, pero mi papá es mi papá de DF. Mi mamá de Izúcar Matamoros. Mi mamá de Izúcar Matamoros. Mi mamá de Tamaulipas. Mi mamá de Tamaulipas. O si Matamoros, Tamaulipas. No Izúcar de Matamoros. Izúcar de Matamoros. O de Puebla. Ah, es Puebla, sí. 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 ¿Y tú de dónde eres? Soy de Los Ángeles. No, pero él viene de Vietnam. No, mi madre es de Taiwán. Mi madre es Suiza. 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 Sí, Suiza. Necesitan más o menos seis meses para producir la película o con la cámara. ¿Cómo se dice? ¿Film? Sí. ¿Para filmarla? Sí. ¿Para filmar? Sí. ¿Para seis meses o? Bueno, digamos entre seis meses y un año, más o menos. ¿Por qué van a filmar pero luego tienen que hacer todo el trabajo de producción, ¿no? Edistarlo y todo eso. ¿Ya tienen actores? ¿Ya quiere actuar él? Es lo nuevo, ¿no? Y ya quiere hacer el casting para el papel del mago, de seguro, ¿verdad? Ocupamos un hombre al que le prenden fuego, al que le queman. ¿No? Valiente. Valiente. Sí. Y el libro, o sea, ¿todo eso lo finalizó o lo realizó aquí en Estados Unidos o lo hizo en México? No, en México. En México y me han estado invitando a presentar mis libros aquí, entonces esa es la cuestión. Allá hago todo. O sea, ¿ese libro fue hecho allá? Sí. Bueno, este se vende en Amazon. En Amazon. ¿Por qué no les cuentas un poquito de tu trayectoria en el Festival de Libros? ¿Cómo llegaste ahí y todo lo que has vivido? Bueno, aquí llegué como pintor. Primero empecé como pintor aquí. Vine a exponer al consulado de México en Los Ángeles como pintor. Y expuse mi obra tres años consecutivos. Luego ya en otra exposición me ayudó ella, que trabaja en el consulado, Silvia. Y luego ya escribí un poemario, un libro de poesía. Ella hizo posible que se presentara en el festival por primera vez, Los Ángeles Times. Fue el primer libro que se presenta en español allí, en ese festival, porque son puros libros en inglés. Y luego ya después presenté otro libro que habla de mejorar la forma de pensar, sobre todo de las personas que viven aquí en los Estados Unidos. Como yo fui maestro, siempre me preocupaba por enseñar a los niños cómo ir avanzando, cómo hacer las cosas mejor. Porque las escuelas donde yo trabajé eran niños que tenían sus papás en la cárcel, la mayoría. Casi todos los niños estaban prisioneros. Los alumnos míos. ¿Dónde? En Nayarit, en México. O no tenían papá, o no tenían mamá, o no tenían papá ni mamá. Eran niños que yo tenía en una escuela muy especial. Entonces yo me preocupaba más que enseñarles las clases, más que enseñarles matemáticas y todo eso. Me preocupaba más por enseñarles cómo levantarse de esa situación difícil de pobreza. Escribí un libro acerca de eso. Escribí un libro que se llama Paradojas de la Creatividad. Las paradojas son verdades que parece que son mentira. Por ejemplo, mientras más vivo, más muero. Parece que es una contradicción. Mientras más vivo, más muero. Es como un cohete. Mientras más brilla, mientras más brilla, más se va apagando, más se va muriendo. Parece que va tomando más fuerza, pero en realidad va muriendo. Entonces, esa es una paradoja. Una paradoja es una verdad o una mentira aparente. Parece que es mentira, pero no. Entonces, a través de las paradojas, yo enseñaba a mis alumnos a reflexionar. ¿Y cómo es una paradoja de una creatividad? Me causa curiosidad ese término, paradoja de la creatividad. ¿Cómo puede ser o cómo puede haber una paradoja en la creatividad? Bueno, es que una paradoja te obliga a reflexionar y a crear un nuevo estado para ti de conciencia. Mira, por ejemplo, ahí narro que un albañil, un trabajador de la... ¿Cómo le llaman? ¿Mason? Mason. Mason, un albañil. Mason. Estaba haciendo su... Digo, estaba haciendo mi casa. Estaba haciéndome un cuarto, un cuarto ahí. Entonces, él, este... El último día, ya para poner una puerta, en lugar de poner la puerta... Aquí está la abertura. En lugar de poner la puerta así, o ponerla abierta, la dejó así. O sea, ¿cómo explicarlo? Ah, bueno, aquí, dibujo. A ver si se dibuja esto. Imagínate, es pintado. No, voy a ponerla así. Entonces... En lo que dibuja, yo quiero decirles que él llegó al festival por invitación. Por talento propio, yo lo propuse, pero el periódico hace una selección y lo que te lleva ahí es la calidad de tu obra y tu trayectoria. Porque, honestamente, entonces es algo que ha hecho él por tres años consecutivos y, bueno, se ha mantenido. Lo han seguido invitando y siempre de manera innovadora, ¿no? Así que les recomiendo que vayan a verlo. Les va a encantar. Inviten a sus amigos y a su familia. Cuando se fue el albañil, dejó la puerta, la dejó así. No la dejó ni abierta ni cerrada, sino la dejó en... Entre abierta. Y la deja así. Entonces la pregunta es, ¿esta puerta está abierta, está medio abierta o está medio cerrada? ¿Qué está? ¿Cómo podríamos decir? ¿Está medio abierta o está medio cerrada? Es una paradoja, no sabemos. Y menos todavía, menos, porque esta puerta nunca estuvo cerrada. Si la puerta hubiera estado primero cerrada y la ponemos así, entonces hay una intención de abrirla. Entonces la puerta está medio abierta. Si la puerta me la hubiera dejado abierta y alguien la mueve así, diría que está medio cerrada. Porque primero la intención fue de dejarla abierta. Pero no, él llegó y la posó así y ahí la dejó. Y ese día decidió retirarse y ya no trabajó conmigo. Me dejó así. Entonces yo me quedé meditando y dije, bueno, este amigo ni me dejó la puerta abierta ni me la dejó cerrada. ¿Qué es lo que pasó aquí? Y además, este, ahí me dejó, ni me dejó las llaves, nada. Ahí se fue nomás, ¿no? Al paso del tiempo lo miré a él y le dije, oye, ¿qué pasó? Ni siquiera fuiste por tu dinero, no me cobraste nada, nomás te fuiste. De verdad duraste mucho tiempo trabajando conmigo, duró como cinco años trabajando conmigo de albañil. Y le digo, y no fuiste ni por el dinero. Dice, no, es que en ese momento pensé que me tenía que retirar de ahí de con usted porque no estaba, yo no estaba haciendo nada por mi vida. Yo ganaba un poco de dinero, no ganaba mucho. No iba a ver a mi familia. Dice, entonces yo necesitaba tiempo para mí. Entonces yo lo que hice es demostrarme que no existen las puertas, que no existen las barreras, que no hay nada. Y le dejé una puerta colocada en grado cero. Es una puerta en un grado cero. No existe en realidad. Matemáticamente esa puerta no existe. Porque no está ni cerrada ni abierta. ¿No? Entonces, dijo, entonces yo quise demostrarme ahí mismo que no hay ninguna puerta que me detenga, ni que tenga que abrir, ni que tenga que cerrar. Y me dedico a vender otras cosas, me dedico a vender automóviles y me está yendo muy bien. Dice, entonces yo decidí hacer eso. Y este tipo de pláticas se los daba a mis alumnos yo, para que entendieran muchas cosas. Este es un ejemplo nada más, pero son muchas las paradojas que hay en el libro. Y también se está vendiendo en Amazon, se está vendiendo muy bien, ¿verdad? Pero ese lo escribí junto con otro autor que se llama Eduardo Cholula. No lo escribí yo solo. ¿Ya lo han de haber oído por ahí? Sí, una vez lo oí, una vez lo oí, sí, digo. Nos va a estar visitando en el Buda, así que si va a saberlo, también podrá saludarlo. Ah, pues es uno de los best-sellers de aquí de Estados Unidos, ¿eh? Y escribí ese libro juntos. Va a estar. Va a estar en la feria también, ¿verdad? Sí, va a estar ahí. Va a llegar también. Es amigo de Manuel. Va a estar ahí. Por si quieren conocerlo, ahí vamos a estar. Van a estar también tomando fotos, autografiendo libros. Y ahí se va a vender ese libro. Y eso que dice usted, paradoja, tiene que ver algo con, lo digo, que no está ni abierta ni cerrada, con la frase esta de vaso medio lleno, medio vacío. Sí, algo así parecido. Algo así parecido. Sí. Porque ahí lo que se aplica, ahí sí, bueno, digo yo, cuando se hace esa pregunta, si está el agua a medio vaso, dicen, y le preguntan, ¿está el vaso medio lleno o medio lleno? Una frase, dice, si una persona es positiva, le va a ver que está medio lleno, dicen, si una persona es negativa, le va a ver que está medio vacío. Es lo que dice, es lo que se dice ahí. Sí. En el desarrollo personal. En el desarrollo personal. Digo, se vino a la mente ahorita, que digo, me abierta, me dice, ¿verdad? Sí, eso, eso que dices demuestra de que las paradojas, este, como nos ayudan a reflexionar, entonces se pueden aplicar en muchas aristas de la vida. En este caso, se puede aplicar a los pesimistas y a los optimistas, ¿verdad? Sí, y en el caso de la persona que yo estoy diciendo, se aplica a alguien que no quiere tener un estorbo en su vida, que no quiere tener puertas ya, que quiere borrar de su mente la existencia de muros y de puertas y de trabas para poder ir hacia otros lugares, ¿verdad? Entonces, él lo dejó ahí como una especie de acertijo para que yo lo tratara de descifrar, pero no lo descifré. Entonces, afortunadamente me lo explicó, ¿no? Pero, este, las paradojas son justamente eso que tú dices, es un momento, es una provocación a la reflexión. No, no debo decir. Sí. Pues no debes admitir. Eso es un momento. Interesante. Interesante.